Lo acabo de pensar, pero técnicamente, la polla de Naofumi ha salvado a este pedazo de mierda y a su grupo. No sé cómo sentirme ahora mismo. Buenas, osaditas, osaditas. Nuevo capítulo de Atenu, Yusha, no aria y nagari. Les he sido de Nergiro y esas cosas, como sabéis, si queréis ver mis reacciones de capítulo a todas las series de anime, las de las de abajo en la descripción. Cualquier pregunta, ponedadmela aquí en los comentarios o en todo el mundo más rápido. No sé cómo sentirme, en serio. Es que, para empezar, yo no me he esperado un capítulo tan lento. En el sentido de que en el manga no hay pelea. No hay pelea. Esta pelea que ha habido entre el grupo de Naofumi con el de Motoyasu no existe. Hacen dos hostias, le dice que ha matado a Ren y aparece el Kame. ¿Ves? Y Filo lo sabe a todos, ¿no? Igual. Y aparece el Papa y dice, sois unos hijos de puta. Hay tanta hipocresía en este. No quiero hablar mucho del capítulo porque me cabrea. O sea, tener que hablar de Motoyasu es malo para mi salud, ¿vale? Es un J.P. Y rojo. Y por suerte no es real, por lo cual no me cabrea tanto, pero... A entender... O sea, quien haya visto mis reviews barra reacciones a los debates con J.P. Y rojo, sabráis lo que me... A entender por qué me cabrea tanto Motoyasu, ¿vale? Por suerte, tío, es ficción. Pero J.P. y rojo es Motoyasu en la vida real. ¿Vale? ¿Por qué me cabrea tanto ese hijo de puta? No soporto a los idiotas que creen que tienen la razón. ¿Vale? No soporta a los gilipollas que creen que tienen la razón sin información. Motoyasu es eso. Todo el rato. Todo el putado. Confío en mis compañeros. Nafumi, ¿qué es? ¿Has matado a estos dos? ¿Dónde están los cadáveres? Me creo porque me lo han dicho. Cuando yo así... Has lavado el cerebro a tres. Si de verdad pudiera lavar los cerebros... ¿Por qué te lo lava a ti? A la gente. Para que no lo digan nada de él. A la perra. Para que no se digan lo de él. Que la ha violado. No aguanto. La pelea entre Motoyasu y Nafumi no quiero ni hablar. Ha estado... ¡Ah! Todo esto. ¡Eh! Este capítulo sí me gusta la animación. ¿Vale? La pelea en sí está muy guapa. ¿Vale? La animación y tal. Tan grupal. Ha gustado mucho. Como han combinado los ataques con Motoyasu. Estás atacando con la lanza. Los bloqueos. La combinación de Raptalia con Nafumi. Ha estado muy guapa. Filo prendiendo el ataque y tal. No tengo ninguna queja de animación como el capítulo anterior. La verdad que está bastante decente. No es nada del otro mundo. Pero sí que está bastante decente. También me encanta como todo el rato. ¡La perra! No para decir... Soy la reina. La reina. No es nada. ¡Nada! ¡Uy! Pero la reina va a ser Melty. ¡No, no! ¡La salvaremos! Da igual, no puedo, tío. Motoyasu es demasiado subnormal para asistir. En serio, matarlo, torturarlo, arrancarle las tripas y ahorcarle de un puente con sus propios intestinos sería un favor a la humanidad. Pero bueno. Nada, déjame aclar. Básicamente les ganan porque ha usado el escudo que consiguió con la anterior ola. Él es de Bora Almas, creo. Que absorbe el mana, se podría decir. O los puntos de habilidad. No he entendido muy bien que eso. Supongo que es la habilidad, ¿no? En vez de mana, se dirá puntos de habilidad, supongo. Y no puse las habilidades ya en Motoyasu. Así que, básicamente, como Motoyasu, a diferencia de Naofumi, nada más tiene habilidades potentes. No merece la pena, ¿no? No ha peleado en Senchi. Pues, básicamente, le desrevienta. Raptalia le vuelve a ganar a la perra. Y Filo escucha algo, le mete un par de collazos a todo el mundo. Y dice a Naofumi que bloquee el ataque. Aparece el auténtico enemigo de esta saga, que no es la perra, es el papa. ¿Vale? Y, básicamente, dice que todo lo ha hecho él porque tal y más cual. Me encanta lo hipócrita de ese papa aquí. O sea, no merece ser el héroe. De Alhanza por hacer la epidemia de las plantas. No merece ser el héroe de la espada por la epidemia del dragón. No merece ser el héroe del arco por bla, bla, bla. Pero, eh, los castigo cuando me iran mis cosicas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Y el héroe del escudo que ha liberado todas las plagas que han hecho estos héroes falsos, que según tú dices, tampoco digo nada, ¿eh? ¡Que Dios habla por mí! ¡Ah! Y ya está. Este es el capítulo. Buena pelea, buena animación, buena historia, pero no quiero comentar nada porque me cabreo. No quiero comentar, lo siento, no, 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 me niego. Me niego a enfadarme, me niego a enfadarme. Ha sido un capítulo del trozo de Scoria este peleando con Naofumi. Ha estado muy bien el capítulo, ha sido muy guapo. Una cantidad de mierda verbal increíble saliendo por la boca de este tozo de asqueroso cáncer viviente que tendría que ser asesinado. La pena tres cuartos de la misma y ha sido el papa que es aún peor que esos dos. Porque tiene el complejo. Pero ¿ves? El papa tiene excusa. Es el tipo de personaje que parece poco ese complejo de Dios. Pain. De Naruto. Así que no me voy a decir nada más. Por favor, dale like. Y bueno, si queréis mi reacción en este capítulo o en la anterior serie, abajo en la descripción de cualquier información. Si tenéis también un sneak peek de mi reacción, seguramente algún cabrón que me ha metido por ahí. Es que es... ¡Uf! ¡Ese es!